Un día 28 de enero, como me hiere esa fecha, a don Lamberto Quintero, no seguí una camioneta, iban con rumbo al salado, nomás a dar una vuelta. Pasaron el carrizal, iban tomando cerveza, un compañero le dijo, no seguí una camioneta, Lamberto sonriendo dijo, pa' que son las metralletas. Ya cerquita del salado, rugieron dos R15, ahí quedaron dos muertos, enemigos de Lamberto, quisiera que fuera cuento, pero señores es cierto. Un hombre fuera de serie, alegre y enamorado, platicando con su novia, él estaba descuidado, mandó unas armas certeras. Clínica Santa María, tú vas a ser mi testigo, porque después de su muerte, vuelven a sonar los tíos, ahí murieron diez hombres, por esos mismos motivos. Cuente que la tierra blanca, tú que lo viste pasar, recuérdales que Lamberto, nunca se podrá olvidar, Yo por mi parte aseguro, que hace falta en Culiacán.